El tiempo, remedio para el alma, y tu acción encargas la cura de tu seré. Alivio del corazón entera, es de tu lado materia, acércate hoy. Bien, bendecido sea Dios para siempre. Está Dios en este lugar. Dios se encuentra en este lugar. Y no lo digo porque suele tópico y es una frase más. Yo estoy sintiendo mucho al Señor. Y no hay nada más importante en esta vida que poder sentir su presencia. Amén. Verdad. Pedro en cierta ocasión le dijo a Jesús, ¿a quién vamos a ir? No a dónde, porque se pueden ir a muchos sitios. Pero ¿a quién vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Él tiene la vida. Jesús murió por cada uno de nosotros. Jesús murió por nosotros. Gloria. Pero ¿saben algo? Jesús fue sepultado. Pero no busquen en ese sepulcro porque Él ha resucitado. Amén. Él ha resucitado. Que no busquen en ese sepulcro porque Él ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Porque no hay mayor alegría, gozo, satisfacción. Estar en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Para mí es un gozo, una alegría poder compartir este culto con todos ustedes. Como bien ha dicho el pastor, el tío Machena, mi nombre es Eliasar, aunque me conocen más como Eli. Y estamos ahí en el polígono, pues, intentando hacer la voluntad de Dios. Me alegro mucho de ver a mi hermano Josué, a su compañera Geralda, que fueron, pues, candidatos de la iglesia del polígono. Fueron obreros de la iglesia del polígono. Y además fueron pastores de la iglesia del polígono. Que Dios bendiga este matrimonio en el nombre de Jesús. Y nacía y brotaba de mi corazón el visitarles. Miren, si les soy sincero, les decía el misano. Había un debate en mi corazón de qué compartirles. Siempre que iba a visitar, desde el día de hoy hasta el día de hoy, en los cinco años y medio que llevo ministrando la palabra del Señor, siempre, de alguna forma, Dios me ha marcado unos días previos, una palabra específica para esa iglesia. Pero últimamente, tío Machena, como que me está el Espíritu Santo, trabajando de una forma diferente. El Espíritu Santo, hace unos días, golpeaba mi corazón por una palabra. Hoy le he puesto a orar y parecía que sentía otro sentimiento. Me he preparado toda la tarde y ahora, cuando estaba sentado Dios, me ha puesto otra palabra en el corazón. Porque no importa lo que digamos nosotros, importa lo que diga Dios. Y yo quiero ser obediente. Miren, voy a hablar de algo muy importante. Sobre la actitud. La actitud cristiana. ¿Cuál es nuestra actitud? Y me gustaría que me acompañaran al Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 38 hasta el 42. Son unos versos muy conocidos. 38 hasta el 42. Y dice así la preciosa palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Presten atención, por favor, a la palabra del Señor, porque es muy importante. Esta tenía una hermana que se llamaba María. La cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, le dijo al Señor, no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola. Dile pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén a su palabra. Miren, en estos momentos, voy a lanzar una pregunta. A todos, ¿quién no quiere tener a Cristo en casa? ¿Quién no quiere tener a Jesús en su hogar? ¿Quién no quiere tener a Dios en casa? Cuando estás pasando por aflicción, cuando estás pasando por amargura, cuando estás vistiendo de negro, cuando los problemas están albopando tu casa, cuando la enfermedad visita tu hogar, ¿quién no quiere tener a Jesús en casa? Al Jesús que cuida de nuestro matrimonio, a Cristo que cuando estamos pasando por un problema, hincamos nuestras rodillas y levantamos nuestras manos y empezamos a implorar su nombre, sabiendo que en Él encontramos refugio. Pregunto, ¿quién no quiere tener a Jesús en casa? Amén. Yo quiero tener a Jesús en casa. ¿Quién no quiere tener a Jesús en todo poderoso? El que todo lo puede. Como dice Francisco Lacueva, que es un teólogo, dice, el todo suficiente. El que subsiste por sí solo. El que no necesita de nadie. El creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién no quiere tener a Cristo en casa? Cuando tienes problemas, pregunto, pregunto, cuando tienes problemas, ¿a quién recurres? ¿A quién? A Cristo. A mí. Cuando estás pasando por afición, ¿a quién recurres? ¿A Cristo? Independientemente que no vayas a la iglesia, independientemente a lo que nos dediquemos, independientemente que nunca hayamos pisado un culto, independientemente de lo que hayamos, cuando tenemos una aflicción, nos ponemos delante de la presencia del Señor, hincamos nuestra rodilla y le imploramos, porque sabemos que Él tiene la solución a nuestro problema. Bendecido sea Dios para si bendiga. ¿Quién no quiere tener a Jesús en casa? Yo quiero tener a Cristo en mi corazón. Yo quiero tener a Cristo en mi hogar. Pero no solamente en el problema. Que Cristo sea el centro de atención. Que Cristo sea el centro de mi vida. Que sea Cristo el dueño de mis hijos. Que sea Cristo el dueño de mi negocio. Que sea Cristo el dueño de mi vehículo. Que sea el dueño del Cristo de mi matrimonio. Que no solamente adore a Jesús cuando esté pasando problemas. Adoraré a Jesús cuando todo me vaya bien. Y adoraré a Jesús cuando todo me vaya mal. Porque he creído en Él, por lo que Él es. Él es Dios. Amén. Hay una alabanza muy bonita que canta la Tabita. Medio compuesta por el Rafa. Aunque he sacado de un poema. Aunque no existiera el cielo, Dios te amara. Y aunque no existiera el infierno, te temiera. Porque el cielo es importante porque está Él. Gloria a Dios. El infierno es temible porque no está Él. Con Dios lo tenemos todo. Exacto. Yo quiero tener a Cristo en casa. Amén. ¿Cuántos quieren tener a Jesús en casa? Amén. Gritamos un poderoso aleluya. Aleluya. Poderoso gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora pregunto. Todos queremos tener a Cristo en casa. Amén. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando tenemos a Jesús en casa? Amén. Amén. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Amén. Amén. Marta. Marta se llenó de pasión porque Jesús posara en su casa. Jesús era amigo de Marta, María y Lázaro. Betania era una aldea, una pequeñita aldea. Y dice la palabra que cuando descendía se fue a la casa de Marta y María. Y me puedo llegar a imaginar dentro del marco histórico de la palabra que Marta estaría apasionada porque Jesús entrara en su casa. Este señor revolucionario que es capaz de levantar a los muertos, que es capaz, hermanos míos, de darle vista a los ciegos, que es capaz de tan solo tocar a un leproso, limpiarlo de su enfermedad. Marta quiere Marta, quiere Marta, que quiere Marta, que Marta, que Marta se pone afarenada en los quehaceres de su casa. O sea, quiere que Jesús entre en su casa, quiere al señor revolucionario, al que cuida de su hogar, al que cuida de su matrimonio, al que cuida de su hermano, al que cuida de su hogar, pero cuando Cristo lo tiene en casa, cuando a Jesús lo acomodan en el sofá, cuando pasa a ser parte de su casa, se entretienen en los quehaceres diarios, teniendo una actitud pasiva, teniendo a Jesús, pero teniendo una actitud pasiva. Y pregunto yo en esta tarde, ¿tenemos a Jesús en casa? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Dice la Biblia que cuando entra en la casa de Marta, Marta automáticamente se pone en sus viajes diarios. En muchas ocasiones, muchos cristianos nos identificamos con la personalidad de Marta. Queremos a Cristo en casa, queremos que cuide de nuestro matrimonio, queremos a Jesús el revolucionario, que cuide de nuestra vida. Pero cuando lo tenemos en casa, cuando ya está en casa, cuando ya lo tenemos y es nuestro, no, ponemos en nuestros quehaceres diarios y pasa Jesús a un segundo plano de nuestra vida. Y empezamos a hacer una orden de prioridades. Primero tengo que ir al mercado, luego tengo que hacer, tengo que ir a comprar, luego tengo que hacer varias cosas y dejamos a Jesús en el último lugar. Y yo digo en esta tarde que Jesús no se merece el último lugar, Jesús se merece el primer lugar. Es más, Jesús no es una prioridad, Jesús es una necesidad. Eso ha sido muy bonito, Jesús no debe ser una prioridad en tu vida diaria, una prioridad puede ser llevar los hijos al colegio, una prioridad puede ser ir a tu trabajo diario, una prioridad es aprender un oficio, eso es una prioridad. Pero Jesús no es una prioridad, pero Jesús no es una prioridad, Jesús es una necesidad, sin Jesús le estamos muertos. Bendecido sea Dios por así el peor. ¿Cuál es nuestra actitud? Miren, según el significado de la palabra actitud en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, significa manera de estar a alguien dispuesto a comportarse u obrar. Repito, manera de estar a alguien dispuesto a comportarse u obrar. Y pregunto, ¿qué estamos obrando para Jesús? ¿Queremos tener a Jesús y ya está? ¿Queremos, con respeto, con autoridad del pastor, queremos que Cristo sea como un igrupofeno que cuando estemos pasando mal, nos tomemos la pastillita, nos quite el dolor de cabeza y nos olvidemos de Jesús? O que Jesús sea tu necesidad. Porque Jesús no es ningún igrupofeno para que nos quite el dolor de cabeza. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los Seguidos. Jesús es el Soberano de los Reyes de la Tierra que quita y pone reines según el designio de su voluntad, dice el apóstol Juan. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y ha muerto por todos nosotros. Y ha resucitado por todos nosotros. Y está preparando moradas en el reino de los cielos para todos nosotros. Por lo tanto, ¿qué lugar le estamos poniendo a Jesús en nuestra casa? Por lo tanto, ¿cómo estamos obrando? Pasan los días y a Jesús nos tenemos en el último lugar. Pasan los días y no somos capaces de hacer una oración. Vendemos a Jesús por cualquier cosa, hermanos. Como el joven rico. Estoy a gusto, Pastor Vedejas. Tírate, tírate. El joven rico quería, le llamó la atención de Jesús. ¿Lo sabéis? Le llamó la atención. Escuchó las maravillas del rabino. Escuchó las maravillas del Mesías. El verbo de Dios se echó carne. El que ha nacido en un pesebre. Y en vueltos pañales, los manos de oriente. Han venido y han entregado oro, incienso y birra. Aquel Jesús revolucionario. Que resucita a los muertos. Que da la vista a los niños. Que no quiere este Jesús. El joven rico lo escucha. Y va atrás él. Y dice la Biblia, quincando su rodilla. Le dijo, Maestro. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tuvo una buena actitud. Quiso seguir a Jesús. Tuvo una buena actitud. Pero cuando Cristo vino exigiendo su vida. Le dijo, escucha. Vente todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sirve. Y toma tu cruz. Y dice la Biblia, que se entristeció. Bendecido sea Dios para siempre. Le llamó la atención. Y tuvo en primer lugar una buena acción. Pero no es suficiente con tener una buena acción. Hay que tener a Jesús como el principal de nuestra vida. Porque si no tomamos nuestra cruz. Nos abnegamos a nosotros mismos. No somos dignos de tener a Cristo en el corazón. Porque Cristo se recibe por gracia. Cristo se recibe por gracia. Gracias significa don inmerecido. Es decir, un regalo que Dios te ha hecho que ninguno de nosotros nos merecemos. ¿Vale? Gracias significa un regalo que Dios nos ha hecho que ninguno merecemos. Pero cuando recibimos a Jesús, tenemos que abnegar a nuestros deseos. Tenemos que abnegarnos a nuestra propia consupiscencia. Tenemos que abnegarnos a nuestro orgullo. Tenemos que abnegar a nuestro negocio. Tenemos que abnegar a todo lo que nos impida glorificar al único Dios verdadero. Al joven rico le llamó la atención. Pero cuando Jesús le exigió, se entristeció y se marchó con todo lo que tenía. Pero sin Jesús. No te marches de este lugar sin Jesús. No te marches de este lugar sin Jesús. Que Jesús no sea un entretenimiento en tu casa. Que Jesús sea tu necesidad. Repito, que Jesús no sea un entretenimiento en tu casa. Que sea tu necesidad. Díselo a quien tienes a tu lado. Que Jesús no sea un entretenimiento en tu casa. Díselo, por favor. Díselo a quien tienes a tu lado. Que Jesús no sea un entretenimiento en tu casa. Que sea tu necesidad. Da un aplauso a Dios. La sangre del cordero nos colma de bienes. Nos ha dado la vida eterna. Nos ha regalado el paraíso. Nos ha regalado su paz. Una paz que el mundo no puede concebir. Miren, el cristiano, el que ha nacido de nuevo. El que ha recibido la sangre del cordero. El que ha pasado a ser su hijo. Tiene una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, dice la pluma del apóstol Pablo. Solamente aquellos que han nacido de nuevo tienen a Jesús en casa. Pero a Jesús en primer lugar. A Jesús como necesidad. Y dice la palabra del Señor. Que Marta se gira donde Jesús y le reprocha. Y le dice, maestro, no te han pillado que mi hermana no me ayude. Le reprocha porque no le está ayudando en la casa. Pero que Jesús no está buscando aptitud. Y es una gran diferencia. Actitud con aptitud. Actitud con P. Quiere decir que somos aptos. Pero que Jesús no está buscando gente apta. Jesús está buscando una actitud reverente. Ante los pies del Nazareno de Gloria. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios no llama capacitados. Dios capacita los llamados. Muy bien, Señor. Es algo muy distinto. Y en cambio, María, dice la Biblia. Ayúdame, Josué, por favor, que sé que está cremita. Lo sé, compañeros. Palabra de honor, que lo sé. Ahora te quita de todos los trabajos que tiene. Que Dios bendiga de nuestro hermano Josué. Amén. Gracias, hombre. Amén. En cambio, María, que no hizo ruido. Y ya terminó. María no llamó la atención de Jesús. María no salió a las calles de Betania gritando, Jesús. Pasa en mi casa. Entra. No hizo nada. En cambio, dice la Biblia, que sentando se escuchaba todas las palabras que salían de la boca del Maestro. Noten que diferencia la actitud de Marta a la actitud de María. Basta de afanarnos en nuestros quehaceres, querida Iglesia de Jesucristo. Basta de afanarnos en nuestros quehaceres diarios. Es necesario estar a los pies en la cruz, estar a los pies en la cadena y escuchar todas las palabras que salgan de la boca del Maestro, de la boca de Jesucristo, el verbo de Dios hecho carne, la estrella resplandeciente de la mañana. El Dios fuerte, el yo soy, el príncipe de paz, el consejero admirable, este es nuestro dios. A su nombre. Si creen que se merece este dios un aplauso, váselo de todos los dos. Dios está buscando a hombres y a mujeres que le adoren al Padre, en espíritu y en verdad. Por lo tanto, tengamos una actitud, ¿se recuerdan? Actitud, manera de estar a alguien dispuesto a comportarse, lograr. No tengamos simplemente la actitud para que Jesús esté en casa. Y con todo el respeto que ustedes merecen, pero la palabra de Dios debe ser ministrada. Jesús no es un iglupo feo para quitarnos el dolor de cabeza. Jesús es nuestro salvador. ¡Es Dios! Y se merece todo nuestro respeto. Y el que quiera seguirle, tiene que abnegarse a sí mismo, coger su cruz cada día y seguirle. Pero tranquilo, como decía el hermano Isardo, aunque este camino es angosto, aunque tenemos que abnegarnos cada día, no os preocupéis, el reino de los cielos nos espera, una corona de vida nos espera, el cielo nos espera. Que si así chacen los infiernos... ¡Amén! ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pues ven a Jesús en casa, no como prioridad, como necesidad, como necesidad, como necesidad, como necesidad, como necesidad, como necesidad de la verdad. ¡Anavamos! Dile a quien tienes a tu lado, que Cristo sea tu necesidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Amén! Porque si sustenta a las aves de los cielos, ¿cómo no va a libertar a su marado, pequeña? Él es nuestra necesidad. Por encima de la economía es nuestra necesidad. Por encima de todas las cosas. Él es Él. ¡Es Él! ¡El Dios fuerte! ¡El fuerte de Jacob! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Yo me voto con el Dios de mi salvación! Y ya está que me digo. ¡Bendito sea! ¡Glorio a Dios! Creo que era una palabra, mi Dios. ¡Amén! ¡Claro que sí! Cuando te vayas a casa, por favor, con todo el respeto, medita sobre esto. Que Jesús sea tu necesidad. ¡Amén! No queramos a Jesús como un pasatiempo. No queramos a Jesús cuando pasemos a afición o pasemos una enfermedad. Queramos a Jesús, al que nos exige de nosotros que nos tenemos que arnegar para seguir sus pisadas, porque sabemos que el fin de todo esto es el reino de los cielos. ¡Amén! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Amén! Porque yo me quiero ir al cielo. ¡Amén! Yo me quiero ir al cielo. ¡Amén! Y saben, muy pronto va a sonar esa trompeta. Y los seres queridos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Saben para qué? Para estar siempre, siempre con el Señor. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Que Jesús sea tu necesidad. ¡Amén! Gracias. Ofrecen un aplauso al Señor en esta palabra. ¡Aleluya! Muchas gracias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!